¡Arrancamos el partido! Felipe Anderson Viene el desborre por la banda Va a andar en el centro del área ¡Atención que viene el gol! Esta defensa es férrea y sin fisuras Es un buen despeje Salen a gran velocidad Lanza el balón hacia adelante Alejo el peligro Sin peligro atrapó el guardameta Busca marcar La va a meter ¡Qué forma de tapar! ¡Pero la pelota sigue ahí! Felipe Anderson ¡Esta es muy buena! ¡Entra en el área! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Anotación para hacer cerrar el rival En la primera mitad ¡Qué golpe psicológico para el oponente! ¡Qué control de la pelota! Parece que la trae atada a los pies ¡Aanne! ¡Cállate! ¡Qué golpe! ¡Ale a la pelota! ¡Que golpe psicológico para el noviembre! ¡Ale a la pelota! ¡Falta! Una decisión fácil y justa al final ¡Todavía sigue! ¡La hace! ¡Falta! ¡Derechito a las manos del arquero! ¡Se mete al área! ¡Lo agarró bien el guardameta! ¡Se la lleva! ¡El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina! ¡Va hacia el segundo palo! ¡Y es una vuelta!